Argentina está superando las 19.000 personas cargadas en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, activas son más de 1.700 en búsqueda, y en niños, niñas y adolescentes estamos en 115 personas en esa instancia. La provincia de Santa Fe tiene 5 niños en esa búsqueda nacional. Lo concreto es que, ¿por qué nosotros creemos que este tema ha tenido mayor visibilidad? Bueno, nos hace que pensar tal vez que Argentina vive un momento de vulnerabilidad institucional muy grave, que hace que la comunidad preste atención en quienes deben cuidar a los que requieren mayor protección, que son los niños y niñas y adolescentes, y genera una demanda, y por eso este tema sigue estando allí. Recuerdo el caso emblemático de nuestro país, Marita Verón fue captada en abril del 2002, veníamos de diciembre del 2001. Tal vez hay alguna similitud en ese sentido, estos indicadores de vulnerabilidad social, estos lazos que se rompen, como recién compartía María Laura, claramente tienen que ver con el caldo de cultivo para que se generen estas situaciones. Siempre decimos, ¿no? La desaparición de una persona no implica un delito, hay que contemplar esa posibilidad. Digo, yo soy de la ciudad de Rosario, quintuplicamos la tasa de homicidio nacional, pareciera que el delito es la regla. En términos generales, lo que nosotros tratamos es de darle un encuadre de que, en el marco de la jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana, de la Corte Nacional y los manuales y guías, establecen que debemos trabajar con la peor de las hipótesis, que es la posibilidad de la desaparición forzosa, y eso nos permite trabajar con la justicia federal, con fuerzas federales que no sean del lugar, con mayor celeridad. Lo que nosotros trabajamos muy bien en la provincia de Santa Fe, en comparación con otras provincias, y esto hay que hacer una lectura seria, correcta, es la figura de los centros territoriales de denuncia, que han optimizado esa ruta crítica en la que entra una denuncia. Hay que organizar a la comunidad para que acuda a esa instancia, esto tiene que ver con un replanteo de la presencia del Estado en el territorio, que no puede seguir pensando con la lógica de la administración. Cierra la administración, se lo decimos por experiencia en Rosario, abre el narco, y entonces ese no tiene horario, y entonces es ahí donde tenemos que optimizar esa instancia. El problema lo estamos teniendo en el interior de nuestra provincia, en donde muchas veces en esos tiempos hay una disociación de ese tiempo y ahí perdemos ese momento clave.